... Espero que venga con aires de cambio realmente porque ya como venía al país, no sé, yo viví en provincia y realmente sé que Scioli era lo peor que le podía pasar al país. Espero que sea un gobierno que no tenga las complicaciones que pensamos los que no lo votamos y que sea un gobierno para el 100% digamos de los argentinos, no solo para la mitad, ni siquiera para la mitad o para un grupo muy reducido. Que no sea una réplica de la alianza ni del neoliberalismo de Menem. Un cambio, un cambio importante. Yo creo que en realidad podría ser que se termine la etapa de decadencia de la Argentina. Que no cumpla con las promesas que hizo hace dos meses atrás, porque nos vamos al tacho, volvemos al 2001. Que haga las cosas bien, que trate de corregir algunos errores que tuvo el gobierno anterior y cambiar todo lo que tenga que cambiar. Esperemos que haga una buena gestión. Yo creo que tiene que resolver muchos problemas, que en las propuestas de campaña de Macri no estuvo muy claro, digamos, cómo lo siga a resolver. Creo que las principales limitaciones son las propias y que tienen que tratar de demostrarnos que los que no lo votamos, que estamos equivocados. Yo creo que va a tener mucho más colaboración. Lo que pasa es que hay que esperar un tiempo. Hay gente que entró mucho con el tema del miedo, pero con el tiempo quizás se den cuenta que no tienen por qué tenerlo. Gobernar con el peronismo en contra no está bueno. Nada, va a ser lo mismo que fue en el 83, que le pasó a De La Rúa. O sea, nada, los peronistas si no los tenés de aliados se va a complicar. Principalmente que no cumple con la totalidad en el Congreso. Ese es el principal obstáculo que va a tener. Con respecto a la economía, me parece que habría que hacer algo con el tema del dólar. Y después, con respecto a las cuestiones de educación pública y sanidad, me parece que no tendría que repetir el modelo que implementó la ciudad de Buenos Aires. Ya que mi hija va a una escuela pública y la verdad es que cada vez estamos peor. Creo que tiene que tratar de hacer que la economía vuelva a crecer sin un ajuste y una recesión. Hay que desarrollar la Argentina. Tendríamos que estar en el puesto 15 en el mundo. Primero, regular el tema de los planes, calculo. O sea, están bien generados los planes cuando son sociales y no cuando ya se generan como un medio de vida. Mantener lo que se hizo hoy en el gobierno actual y modificar ciertas cosas, como por ejemplo el tema de las retenciones. Yo creo que las retenciones tienen que mantener, pero rigiendo para ciertos aspectos, no para liberar directamente las retenciones, como así tampoco las importaciones. Estabilizar la economía, parar esta inflación que de a poquito se viene y ver de qué manera maneja el dólar.